Música Buenas noches, bienvenidos a Pasando Revista aquí en La Mula TV. Comenzamos rápidamente el programa con nuestro primer invitado, Marco Cifuentes, periodista, editor de Infos, una publicación vía internet del Instituto Prensa y Sociedad. Marco ha hecho noticia esta semana por un reportaje extenso, largo, sobre... Casi un Godoy. Casi un equivalente, un post mío en longitud, en relación con quién es quién, un Huizbu en el Conganova. Y también por su columna hoy día en La República, que se llama ¿Dónde va Conga? Que es una suerte de complemento, porque es una suerte de quién es quién en el Conga va. No, en el Conga va. Pero en realidad me estoy robando, lo cito, a un reportaje de Marco Vázquez, que era bien parecido, me pareció gracioso porque el domingo sale su reportaje que es tal cual un quién es quién en el Conga va, y el lunes salió el mío que era quién es quién, ni lo coordinábamos, ni nada. Y lo interesante es que para hacer... Cuando uno hace un reportaje, averigua un montón de cosas y luego ya decide cuál es el ángulo, ¿no? Exacto. Y mucha de la información que él había dado sobre quién es quién en el Conga va, yo la conocí, entonces dije, ah, mira, o sea, está bueno, Marco es un buen reportero. Entonces, dijo, ah, está bueno esto. Entonces, dije, bueno, para que la columna, que sea un poco eso también, ¿no? Entonces, bueno, varios conocíamos mucho de esa información de Marco Vázquez. Quiero comenzar con la columna, o sea, con la gente del Conga, con la gente del Conga va. Y ahí lo que hice son varias cosas. La primera es que esta decisión de Humala de salir el sábado en medio de dos partidos de fútbol, dar su mensaje y todo lo demás, fue un parto con forceps. Y hubo varios tiras de afloja entre Yanacocha y el gobierno. Bueno, sí, de hecho yo fui a Cajamarca esa semana precisamente porque el dato era que el jueves iba a salir Humala. Entonces, yo fui, digamos, con la idea inicial de ver cómo era recibido el mensaje de Humala. Finalmente, cuando ya nos enteramos que se iba a postergar, quién sabe hasta cuándo, ya terminó en otra cosa. Pero la mayoría de dirigentes, por ejemplo, no tenían claro si iba a hablar Humala. Ya les había llegado el rumor, que todos más o menos teníamos, que el gobierno... Que era el jueves. Claro. No, 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 que era el jueves, que el gobierno había aceptado. Ya le ha dicho Conga va. Claro, que el gobierno iba a dar un mensaje de Conga va, pero no sabían que iba a dar un mensaje exactamente, o cómo iba a ser, o que iba a ser el jueves. Entonces, sí, un poco que les contaba. Y finalmente no se dio el jueves, se dio el sábado, después del partido. Se supone que se iba a dar el viernes después de que Newman sacaba el comunicado, pero lo de Paraguay complicó todo. Sí, pues. Que es lo que cuenta Marcos en su reportaje. Tú, el otro Marcos. Marcos Vázquez. Sí, pues, entonces, este... Y la verdad es que las negociaciones con Yanacocha no han sido muy felices necesariamente, ¿no? O sea, el gobierno quería algo mucho más formal que una cartita, que además nadie ha visto, en la que Yanacocha dice, bueno, sí, bueno, vamos a considerar aceptar las recomendaciones. De hecho, hoy día, en otra mirada, que es este colectivo intelectual de izquierda... De Ciudadanos por el Cargo. De Ciudadanos por el Cambio, que lidera Xiaomi Lerner, sale un artículo de Carlos Monge diciendo, oye, claro, ponga la carta, por favor. O sea, queremos saber cómo va esto. En realidad, si lo miras bien, es ridículo todo. O sea, no hay una... No hay... A ver, no es un acuerdo formal de Yanacocha, no es una especie de nuevo contrato o adenda del contrato. No es nada de eso, no es nada formal. Es una carta absolutamente informal en la que se supone que expresan una intención de someterse a las recomendaciones del peritaje. Ya, aún así siendo tan informal, ni siquiera hemos visto la carta. O sea, en realidad estamos en el subsuelo. Es casi, casi como hace unos... como el año pasado. No hay nada nuevo, en realidad. No, y además de todo lo chicha del asunto, el gobierno fracasa en lo que quizás hubiera sido algo con lo cual Cajamarca, digamos, podría haber levantado el paro. Que eran las cabezas de Cabrera y de Santa Cruz, que eran las que se pedían. Y que, mira, las pedían desde el CAE. O sea, desde el CAE la gente, incluso gente de la sociedad de minería, te decía por lo bajo, oye, este, por lo menos hay que entregar dos cabezas. Y las dos que te mencionaban eran Cabrera y Santa Cruz, hay que entregarlas porque si no, con ganó a él. Claro, y a mí lo que, a mí los que me dijeron, este, los que estaban más preocupados por la cabeza de Yanacocha, las cabezas de Yanacocha, curiosamente eran la gente que tenía el gobierno, o que tenía el partido, ¿no? Gente del gobierno o del partido, que allá es más o menos lo mismo, en muchos aspectos. Claro, ellos eran los más preocupados, también detestan a Yanacocha, y los más preocupados porque el ejecutivo, negocien algunas cabezas en Yanacocha, eran ellos, ¿no? Entonces, este, ahora yo no sé si eso era wishful thinking, o sea, en el sentido de, que no necesariamente entregar las cabezas de Yanacocha iba a hacer que se levante el paro, ¿no? Probablemente no, pero digamos hubiera sido un gesto interesante, de pronto hubiera tenido un poco más de base con qué negociar con Santos, no lo sé, pero digamos, no hubiera sido tan automático, ¿no? Aunque negociar, considerando la postura de Santos, y ahí sí me voy a los, al Conganova, es un enfemismo, porque Santos no quiere negociar, o sea, Santos quiere simplemente que no vaya, y punto. Ahora, Santos, a ver, ¿qué creo yo? ¿No? Ya. Este, porque voy a interpretar la cabeza de Santos, porque el discurso de Santos es que Conganova y se cierra en eso, exactamente, y no va a ir nunca mientras él sea presidente regional. Claro, pero es que están todas esta gente impulsando a aguerrir, a salir por lo bajo, exactamente, para que le ganen en el 2014. Claro, pero, ojo, este, pero sí hay, hay señales que hay que saberle, o sea, por ejemplo, Patria Roja hace el viernes anterior a este, quiso detener el paro, porque ellos están desgastados, porque ellos son los que llevan el paro a través del SUTEP, ¿no? Exacto. Entonces, este, los que movilizan en la ciudad, los que organizan la movilización en la ciudad son ellos, entonces, hay un desgaste, ¿no? de Patria Roja, que es la organización de hoy. Luego, ellos saben que un paro indefinido es una, este, es insostenible, ¿no? Y luego ha pasado algo que era increíble, que durante tres semanas, no había ninguna, este, ninguna comunicación, ningún, ningún feedback del gobierno, es decir, ellos estaban diciendo así al gobierno, el gobierno no, no alimentaban al troll, ¿no? Habían, habían descubierto la táctica de no alimentar al troll y simplemente no los miraban, ¿no? Entonces, ellos también estaban como muy desgastados. y entonces cuando Santos manda esta carta, la famosa carta que manda Nelly, cinco alcaldes, a Humala proponiéndole no un diálogo, sino una audiencia, yo creo que el gobierno central, el ejecutivo, debió haber sabido leer eso y leerlo como, bueno, esto es lo más cercano que va a tener Goyo Santos a pedir diálogo, ¿no? y que de pronto hubiera sido un puente como para poder negociar, pero Humala los ha choteado, primero Humala tuvo esta actitud de, no, esa carta, ¿qué carta es esa? ¿de qué me estás hablando? Y luego en el, en el, en el mensaje no, la mencionó así como, bueno, si mandaron una carta, ¿no? Pero no es que no vamos a tener una audiencia ni nada, ¿no? Entonces, Santos no es un tonto, ¿no? Él sabe que Conga no va, no es una posición sostenible en el tiempo. Imagino que en el mejor de los casos, el más alucinado sí, pero también no es un tonto y considera la posibilidad de que esa, esa posición, este en el momento, este se desgaste, ¿no? Entonces, este, como me dijeron sus aceros, ¿no? Si, si él pierde, gana, ¿no? Entonces, él necesita perder de una manera decorosa, ¿no? Y está tratando, ha buscado, me parece que esa audiencia era una manera de perder de una forma decorosa, este, y no, no, no la ha funcionado y, y lo que ahora pongo en la columna que algunos dicen que es de repente muy dramática, es que eso yo creo que ya fue el último cartucho que se ha quemado entre ambos, tanto entre el gobierno regional como el central y ahora ya solo queda, este, me dice las fuerzas porque si no se van a hablar lo único que hay es agarrarse a cachetadas, pues, ¿no? Ahora, la relación de, de, de Santos con Humala me recuerda mucho a la relación que ha tenido Patria Roja con el Partido Nacionalista en todos estos años, que es una relación de amor-odio porque en el 2006 te acuerdas que Alberto Moreno, Javier Descalseco lo tocaron a la puerta Humala, le dijeron, oye, este, hermano, no sabes que, este, podemos declarar nuestras candidaturas y nos subimos al carro y Humala lo choteó, después terminaron las elecciones, ellos ya se habían subido en el carro en segunda vuelta para que no gane Alan y, este, terminaron con esta suerte de coordinaciones de paros, protestas, todas las protestas estaban todos juntos, Humala, 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 Patria Roja, La Plataforma de Izquierda que tanto se había soñado, la Coordinadora Político-Social, todo este rollo tan hílico, Javier Descanseco siempre se le ocurrió de la unidad de la izquierda, ya, este, la mirada de Marco ha dicho todo sobre eso. Es que la unidad de la izquierda viniendo a Javier Descanseco, bueno, francamente, ¿no? Claro, pero además de eso, este, cuando Patria, que tenía inscripción como MNI, este, le hizo Humala, oye, este, yo ya tengo la inscripción que era un poco la condición que Tapia les había dicho para negociar una alianza Humala desde las largas y Patria se termina yendo con fuerza social que los termina choteando a su vez, se quedan sin participar, se quedan sin inscripción y después en segunda vuelta tenemos esta reunión que ayer y él les saca donde Goyo Santos, este, lo recibe en el gobierno regional. Claro, lo recibe a Humala y a Nadine y salen por la puerta atrás para que nadie los pesque, ¿no? Sí, pues lo reciben el gobierno regional y lo que yo pongo en la crónica es que, este, estaba muy preocupado Goyo Santos porque evidentemente sus adversarios iban a usar ese apoyo, un apoyo, este, del gobierno regional a un candidato para denunciarlo ante el jurado, no sé qué, y Nadine le dice al hermano de Goyo, te preocupes, para nuestro Goyo, todo le dice, además nuestro Goyo como mi ministra, ¿no? Claro. Me pareció bien curioso. Entonces, tienes razón, pues, ¿no? Es decir, la historia de Patria y Partido Nacionalista se parece un poco a la historia entre Goyo y Humala, ¿no? y a mí me parece que el partido, este, el MAS, el MNI, el Patria Roja, como quieras llamarlo, a ellos, que en realidad tienen varios nombres y es lo mismo, ahorita está mejor que nunca, ¿no? Este, tienen un gobierno regional, están liderando probablemente la protesta más exitosa de toda la época democrática desde el 2000. Desde el Arequipaso, diría yo, ¿ah? Más, es mucho más exitosa que el Arequipaso, o sea, el Arequipaso es la que inaugura, pues, este, todos estos grandes protestas sociales y no, no ha habido una tan larga, tan, este, además tan unificadora de una región. Hay mucha gente en Cajamarca que efectivamente está por el Conga Bá, pero el discurso anti-llanacocha es, este, es mucho más popular. Pero además, además de eso, si tú notas, incluso en la gente pro, este, pro-Conga, como Luis Guerrero, que lo entrevistan en la República también en estos días, él dice, este, ya, es un sí, pero es un sí condicionado. Oye, queremos que la empresa cumpla con exigencias, o sea, porque sabe que él tiene que atender a cierto sector de la gente que es un Conga Bá con condiciones, que es en realidad la posición mayoritaria en el país. No, claro, este, mira, como te decía, la gente del Partido Nacionalista también me decía lo mismo, o sea, me decía, oye, Anacocha, ¿no? O sea, también tiene una actitud, el mismo Luis Guerrero, ¿no? O sea, en general, Ay, Anacocha, pues, decir que ha cometido errores es, este, es poco, en realidad, Anacocha ha hecho trastadas en Cajamarca, la gente los detesta en general, mucha gente, incluso, que trabaja en la mina, o que, este, o que tiene relación con la mina, y que incluso está de acuerdo con que Conga Bá ya, porque viven de ese, de todo ese ecosistema económico, este, le parece detestable a Anacocha, o sea, en general, la empresa de Anacocha es anti-Cajamarca, o sea, la gente de Cajamarca, pueden estar de acuerdo con el proyecto de Conga, pero odian a Anacocha, ¿no? Y, este, por eso es que quizás la oposición al Conga no va, no es tan fuerte como quieren hacer muchos creer que, ajá, si hay mucha gente que está por la paz y cosas por el estilo, no funciona así, ¿no? como tampoco, como tampoco es una suerte de cuestión de anti-minería, ni mucho menos, o sea, el tema es Anacocha. Claro, 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 claramente, ¿no? Además, mira, ni siquiera es, yo creo, un tema de, a ver, en muchos casos, sobre todo en las comunidades afectadas, evidentemente, hay una preocupación por el tema del agua, pero, lo pongo en la crónica, ¿no? Hay mucha gente que te dice, no, es que, o sea, la razón de su furia es que fueron a Anacocha a pedir trabajo y no les dieron trabajo, ¿no? No estoy diciendo con esto que, este, la mina está obligada a darles trabajo, para nada, ¿no? Al contrario, la mina se maneja como quiere manejar, es una empresa privada, pero, este, la gente no tiene por qué esperar que Anacocha le dé trabajo a toda Cajamarca, ¿no? O sea, digamos, pero, pero lo espera, porque hay este discurso, ¿no? Minería es lo máximo, le ha traído todos los beneficios posibles de la vida a Cajamarca, entonces, todo el mundo dice, bueno, esto cambia un poquito, ¿no? Pero, pero además de eso, Marco, está, o sea, voy a repasar así, en un minuto, trastada, trastada, mira, no terminamos nunca, no, no terminamos nunca, pero mira, la más importante, la más importante, compra de terrenos a los campesinos, o sea, la compraron a un precio muy bajo cuando Anacocha esperaba, claro, en los noventas, después, el tema de Choropampa y el Mercurio, lo manejaron horrible, de ahí, horrendo, 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 de ahí tenemos lo del Kilich, que fue también otra, otra cosa así, muy similar a esta, y finalmente no terminaron explotando nada, ahora, eso es lo que yo no entiendo, ya no, nunca he hecho la medición ni la comparación, por ejemplo, el tema Kilich con Ga, pero tampoco es que, o sea, no, o sea, Kilich no fue, y no se cayeron las inversiones en el Perú, esto ya Anacocha no quebró, ¿no? No, y además, o sea, tampoco es que fue, tampoco es que fue mucho, tan dramático, ¿no? Y además en Kilich, Yanacocha comete un error, pero así, de campeonato, fue el año en que hubo más aquí en Cajamarca, y en ese año se les ocurre hacer exploraciones en una, en una, en un cerro que consideran los cajamarquinos que fuente de agua. Pero hay que decir una cosa, o sea, en general, por ejemplo, para todos, tanto para Arana, Santos, Avera, de todos los espectros, en general, este, yo no sé si esto es científicamente correcto, pero eso es lo que ellos dicen, todo el sur de Cajamarca es una especie de gran cuenca, o grande, está, es un, no, está lleno de cuencas, y que todo es, este, cabecera de cuenca, ¿no? Entonces, este, por tanto no debería haber minería ahí. Y la verdad es que la, la minería en el, se concentra, las áreas explotables se concentran en el sur de Cajamarca, ¿no? Entonces, claro, hay un discurso de, no nos oponemos, de algunos, ¿no? Tipo Arana, no nos oponemos totalmente a la minería, pero por si acaso todo es cabecera de cuenca, ¿no? Entonces, yo no sé si eso es exactamente, insisto, correcto, pero, pero en fin, además hay muchas malas experiencias, Ahora, Arana de todos, de todos, o sea, este, es el más pechador, en Twitter, sí, en Twitter, frente a New Moon, pero hay algo que tú no mencionas en el reportaje, y que creo que es interesante para que la gente entienda por qué Arana tiene esta beligerancia, y es tanto la operación Diablo contra Arana, con una operación de seguimiento hecha por, supuestamente por Forza, que era la compañía de seguridad, que después termina, vinculada con el tema del fotógrafo de audios, y en el juicio de BTR, uno de los agraviados, es Arana, y es Grufides. Claro, pero este, o sea, Arana en realidad, sí, no tiene una historia personal, con Yanacocha, larga además, claro, pero no es sólo eso, ¿no? O sea, él es un activista convencido, me da la impresión, ¿no? De su tema, y la verdad es que sus argumentos son buenos, son tan buenos sus argumentos, uno va a decir que son los correctos, pero son tan buenos los argumentos, que por ejemplo, Yanacocha cuando dice, no podemos salvar las dos lagunas, en realidad está repitiendo el mismo argumento de Arana, o sea, Arana cuando te dice, ¿por qué él está por el conga no va absolutamente? Claro. Él te explica, salvar las dos lagunas, famosas, chica y azul, sería absolutamente imposible, ¿por qué? Porque están tan cerca de lo que va a ser el tajo, el perol, que de todas maneras se van a contaminar, de todas maneras se van a contaminar, o sea, tú las salvas, pero el impacto está tan cerca, que se van a contaminar, se van a infiltrar, en fin, entonces, por eso él dice, conga no va en absoluto, porque no hay forma real de salvar las lagunas, y Anacocha te dice lo mismo, desde el otro lado, y Anacocha te dice, mira, la verdad es que no vamos a salvar las dos lagunas, porque, uno, no es rentable, pero eso no lo dicen en público, ¿no? Y dos, porque incluso si las salvamos, con todo lo que nos costaría, igual se van a contaminar, y nos van a echar la culpa, a nosotros, que este, el hemos contaminado, y que no estamos cumpliendo, con lo que nos hemos comprometido, de salvar las lagunas, en fin, con lo cual, además, el peritaje del gobierno, queda como una porquería, porque el peritaje del gobierno, dice que se pueden salvar las lagunas, pero tanto conga no va, como conga va, dice que no se puede, entonces, entonces, la verdad es que, a mí me sorprende, ¿no? Porque se suponía que estos peritos, que habían traído, eran muy buenos, pero te han propuesto una salida, que es, inaceptable, para ambas opciones, para terminar, Marco, eh, Roque Benavides, Roque Benavides, da toda esta entrevista, Roque Benavides, que nunca ha hablado con Humala, por si acaso, ¿no? Claro, hay, 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 ¿por qué dice que nunca habla con Humala? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Ahora, yo no, yo, o sea, yo no creo que nunca haya hablado con Humala, hay una foto, pero, tú no te vas a Japón con alguien y no hablas nada en el camino, claro, o sea, yo no creo que no haya hablado con Humala, yo sí creo que la relación no es todo lo cordial que el conga no va a pinda, ¿no? O sea, que si hay todavía, es que Humala no tiene una relación cordial con nadie, ¿no? Salvo con Aeng, ¿no? Probablemente, ¿no? O sea, en verdad no tiene una relación cordial con nadie, él desconfía a todo el mundo, este señor Roque Benavides fue uno de los que financió el programa de Bailey, por empezar, ¿no? Este, es lo que dicen, ¿no? Claro. Este, dice que hoy hay esta bolsa de las mineras, ¿no? Entonces, claro, claro, ¿no? Humala no se lleva bien con los medios, o sea, los medios, este, como él está en el buen camino, le quieren, le hacen el aiaia, claro, pero en el fondo. Pero cuando se junta con los periodistas, este, con los dueños de los medios, la reunión no es, este, como con Alan, que todos se apapachaban, ¿no? no, 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 hoy día Rosa María Palazzo contaba en el bloque que tiene con Augusto Álvarez en radio, que le habían llegado las boladas de que Humala les había dicho a algún dueño de medios de que ella y que Álvarez Rodríguez se estaban portando mal, entre comillas, con él, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, él es una persona desconfiada, ¿no? O sea, cuando yo digo, claro, Roque se va, este, a Japón con él y no se hablan, tampoco digo que, este, se vaya a tomar una chela, ¿no? Un saque, ¿no? Se fueron un saque a estos distritos raros que tiene Japón a, no, 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 pues tampoco estoy diciendo que se fueron de juerga, pero es evidente que han conversado algo, o sea, Roque Benavides no es Roque Benavides porque tiene al presidente al lado y no le habla, ¿no? O sea, no funcionan las cosas. Pero a mí me queda muy grabada la caricatura de Cardín que además tú utilizas en el blog de la columna, que es esta suerte de un mala semana pues con un discurso pues que, o sea, tú lo ves y es un discurso pues sensato, nueva minería, un término medio, un justo medio entre el conga va y el conga no va. Y Roque en la entrevista con Rosa María dinamita el discurso como le da la gana. La entrevista con Rosa María es bastante fuerte, este, mucho más fuerte que el de la que si yo fuera uno de estos dirigentes, Arana, ¿sabes verdad? Lo utilizaría mucho más porque es bastante fuerte la entrevista de Roque Benavides, que no sé si se da cuenta de lo que está diciendo. Probablemente sí, ¿no? Y esté empujando al gobierno. Este. Esta suerte de empresario gamonalista con Apristón, ¿no? Mira, no sé si gamonalista Apristón, pero, o sea, en el tema de argumentos, este, lo deja sin piso a Humala, ¿no? La caricatura de Carlin es realmente bastante buena al respecto, ¿no? O sea, es, es, este, a mí me impresionó, ¿no? Y me impresionó además teniendo en cuenta lo que había dicho Humala en el mensaje, que trató, pues, de ser conciliador. Oye, mira, la verdad es que Humala en realidad ha metido la pata. Mira, este, todos estos gobiernos, supuestamente izquierda, Lula, Evo, todos estos patas, son los más entreguistas, o sea, no es una, no es broma. Eso lo ha dicho Tanaka hace dos semanas. Claro, Tanaka, Tanaka, Tanaka tenía razón, o sea, de verdad son súper entreguistas, pero en el discurso, manejan un discurso, pues, ah, no sé qué, pero como Humala no le quiere caer mal a Lima, ¿no? Porque se tiene, le tiene miedo a Lima, al expresar. el tema con Humala, el tema. Humala podría haber, Humala podría incluso haber hecho todo, tener la misma política que tiene ahora, pero si hubiera, si hubiera sido un poco más político, y hubiera tenido un discurso más reivindicativo, ¿no? No se hubiera peleado con toda la izquierda, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay formas de llevar estos procesos, ¿no? Entonces, ahora la gran, o sea, no puedes pasar de la gran transformación a la gran transformación poco a poco, o sea, no puedes pasar a eso, ¿no? En cambio, Alan, si pasas, ¿no? Pasas así, pasa pues de... Del cambio responsable. Del shock al cambio responsable, entonces, claro, ya, ay, ya, uf, ¿no? Claro, y aún así, este, Alberto Vergara, y con eso cerramos, decía que había pasado del cambio responsable al conservadurismo y a la pillería, ¿no? Claro, pero el discurso de él seguía siendo el cambio responsable, o sea, nunca lo, nunca lo cambió, nunca cambió el discurso del cambio responsable, cambió en mala, ya no es la gran transformación, es la gran transformación a través de la hoja de ruta, pero en realidad es la gran transformación poquito a poquito. ¿Qué sabes qué, Marco? Y con esto, y con esto ahora sí cerramos, yo creo que el gran problema de un mala es un problema de aceptación, yo creo que, y uno leyendo, yo siempre vuelvo a una columna de Rosa María, sobre un perfil de un mala, que creo que es un perfil que deberíamos tener todos los periodistas pegados. ¿El libro? No, 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 un perfil que ella hace en Diario 16, una columna larguísima, que todos los periodistas deberíamos tener pegado en nuestro corcho, o puesto en el iPad, o donde fuere los próximos cuatro años, porque, o sea, ahí te revela tu naturaleza de desconfiado, pero además su búsqueda de aceptación, o sea, si Nadine y Humala lo buscaron a Chávez en su momento, fue porque Chávez fue el único presidente que le daba la mano, y ahora, y ahora, y ahora que todos los empresarios, pues están que le dan la mano, lo vemos a Humala en esta actitud, este, digamos, que ha pasado de la gran transformación a su propia gran transformación. Sí, pues, ¿no? En general Humala, este, o sea, lo que falta aquí es política, ¿no? Este, me da risa cuando sale de Valdez y dice, bueno, esto es muy político, no hay que ser técnico, no choche, el problema de tu gobierno es político, no es técnico, o sea, a nivel técnico estás bien, tú estás viendo por, o sea, yo no soy, a mí me parece, o sea, sinceramente, me parece que la ruta del gobierno está bien, o sea, a nivel de la ruta macroeconómica, bla, todo eso, no está bien, es lo que está funcionando, pero a nivel de política, de cómo, cómo incluyes a la gente, en eso, en ese modelo que está funcionando, eso no está funcionando, eso, eso, eso es lo que no está funcionando, la política, es lo que no está funcionando, entonces, me da risa cuando Valdés dice, ah, necesitamos técnicos, no políticos, no, chucha, ahorita lo política es lo que está mal, bueno, Valdés lo que va a necesitar, es un puesto después del 28 de julio, ¿no? Valdés, es mucha mal, de verdad, señor Valdés tiene que regresar, que sí, en Tacna, ¿en Tacna? Era empresario, era empresario, tenía carros, este, minería, o sea, de todo un poco, ese tico, sí, pues, no, que se regrese a ese tico, con el señor Valdés, no sé, para nada, de verdad, de verdad, es un, me da risa cuando los fujimoristas, este, claro, lo defienden, apoya a Valdés, oye, ¿sabes qué? no sabe lo que estás haciendo, ¿tú crees que Valdés depende del modelo económico? No, Humala se va a Valdés, y Humala va a seguir en el mismo modelo, claro, el modelo no es el problema, es el discurso, mientras esté Castilla, pucha, o sea, el modelo va a seguir, con todos los trompigones y demás, Marco, gracias por venir, gracias a ti, José Alejandro, volvemos con el programa en un minuto. en el traslado hacia la comisaría, y dentro de las instalaciones de la comisaría, al día siguiente se complicó su salud, falleciendo a las 48 horas, de haber sido torturado. Lo confundieron, con un delincuente, y inmediatamente llamaron a otros policías, a las Águilas Negras, le pegaron, lo torturaron, otros tres, lo subieron a la fuerza, a la maletera, y ahí mi esposo, dentro de la maletera de las Águilas Negras, es que muere. Cuando llego a la comisaría del distrito, donde había pasado el caso, encontré a mi hijo, torturado, golpeado, enmarrocado, inclusive mi hijo se quería suicidar, en ese momento, aventándose por la ventana del segundo piso. Desde la sociedad civil, consideramos que esta situación, es inaceptable. El Estado peruano, se ha comprometido, a establecer, el mecanismo nacional, de prevención contra la tortura. La ejecución de este mecanismo, estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Permitirá, realizar visitas, a los lugares de detención. Examinar las condiciones, las condiciones de los detenidos. Entrevistarse con estos detenidos, en un tono de absoluta confidencialidad. Formular recomendaciones a las autoridades, para mejorar el trato, y las condiciones de las personas privadas de libertad. Desde el pueblo, tenemos que insistir, para que este mecanismo, se ponga en marcha, en adición a los convenios internacionales, que el Perú ha suscripto. No existe ningún motivo, para seguir prolongando, la aprobación de un mecanismo, cuyo único fin, es la protección de los ciudadanos. Hace cinco años, debió haber sido aprobado, se encuentra actualmente, estancado, en el Ejecutivo, previo a su envío al Congreso. Estamos por la aprobación inmediata, del mecanismo nacional, de prevención contra la tortura. Por la aprobación inmediata, del mecanismo nacional, de prevención de la tortura. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Detengamos la tortura. Del conjunto de la población, depende que detengamos, para siempre, este flagelo, llamado tortura. Bien, estamos en nuestro segundo bloque, en Pasando Revista. Estamos con la abogada Rosy Salazar. Ella representa a DEMUS, que es una institución que trabaja muchos, sobre los derechos de las mujeres en el Perú. Recientemente, DEMUS ha publicado estos dos textos, de Paula Escribes, uno que se llama, Proyecto de Vida de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Conflicto Armado Interno, y este segundo que se llama, Milagros, y la violencia del conflicto armado interno, una maternidad forzada. Ambos textos, el mérito que tienen, yo los he podido revisar anoche, se lo comentaba a Rosy detrás de cámaras, son textos bastante digeribles para un público académico, y un público que tiene un nivel cultural bastante alto, y son textos muy duros, porque lo que presentan aquí, no solamente son dos trabajos de psicología, pero enfocada en víctimas de violencia sexual. Y la violencia sexual durante el conflicto armado interno es quizás uno de los crímenes menos visibilizados del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Rosy, gracias por venir. Gracias a ti. Yo quería comenzar justamente por este último punto que tocaba, cuando en la introducción del libro de Proyecto de Vida de Mujeres, había una cosa que a mí me impactó mucho, cuando se genera todo el debate alrededor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y todas sus secuelas, la voz de las mujeres queda en nivel muy secundario. Sí, bueno, eso sí sucedió en la construcción un poco del informe final de la CBR, ¿no? Eso se llega a salvar porque obviamente hubo un grupo que se dio cuenta que el tema de las mujeres, la voz de ellas, se estaba dejando de lado y trataron de hacer un capítulo, que justo es el capítulo de género que hacen ellos, tratando de analizar los casos que se dieron, pero igual no llegaron a profundizar, porque mirar el enfoque se pudo haber mirado en todos los tipos de violaciones de derechos humanos que se dieron y eso no se llega a realizar, ¿no? Aún así, el informe final tiene el mérito de ser la primera Comisión de la Verdad que le da una perspectiva de género en el mundo. Sí, 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 porque llegan a entablar por lo menos casos emblemáticos sobre ese tema y proponen la judicialización de ello, ¿no? Lo que en otros informes no necesariamente se llevó a cabo, ¿no? Ahora, quizás recíguenos un poco para quienes no conocen o no están muy al tanto de qué tipo de vulneraciones a la libertad sexual se produjeron durante el conflicto armado interno, sobre todo con las mujeres. Sí, mira, la principal vulneración, y obviamente eso es cuantitativo porque también la CBR lo muestra así, hubo el tema de violación sexual, pero no fue el único tipo, es decir, también hubieron otros tipos como el desnudamiento forzado, el embarazo forzado, el tema del aborto forzado, el propio Consejo de Reparaciones ha podido tomar ahora último otros tipos de violaciones que se dieron, por ejemplo, tortura en los genitales, porque estos casos, obviamente, la mayoría de casos donde se vulneraron fueron mujeres, pero hubieron varios casos también de varones, ¿no? Exacto, exacto. Pero estos casos eran doblemente invisibilizados, primero porque se trataba de mujeres, y en segundo lugar, por el origen de estas mujeres. No estamos hablando como ocurría en Chile o en Argentina de mujeres de zonas urbanas, de clase media, con acceso a medios, con acceso a abogados, estamos hablando más bien de la zona rural. Sí, lo que sucede es que nosotros siempre desde Deumus hablamos de un continuo, ¿no? Nosotros creemos que la violencia sexual se da en tiempos de paz y una muestra es lo que sucede actualmente y lo que sucedía antes del conflicto, y obviamente se recrudece a la hora de un conflicto armado, ¿no? Y en el Perú, ese tipo de violencia que se suscita y se vuelve como un método de guerra, especialmente en los entes del Estado, lo que sucede es que también se cruza con todo el tema de la discriminación que había. Entonces, obviamente hablamos de muchas mujeres quechuaulantes, rurales, que fueron víctimas de este tipo de violaciones y hasta la fecha no consiguen justicia ni reparación. Pero también hay que hablar de otro tipo de formato que fueron aquellas mujeres que también pertenecían a tanto a Sendero Luminoso como a MRTA, donde una forma de tortura también era esta, ¿no? Violentarlas para sacarles información. Pero todo eso ha quedado como tú dices en el silencio, ha sido como silenciado, ¿no? Y no solamente eso, sino que leyendo los dos textos quizás es lo más dramático de la situación de todo este grupo de mujeres que ha sufrido estos casos de violencia sexual. Es que son estigmatizadas en muchos sentidos. O sea, desde el punto de vista judicial, porque claro, una persona que ha sufrido una violación o cualquier tipo de violencia sexual contar esa historia varias veces, como tú la tienes que contar en un caso y tú lo conoces por esa abogada, ya supone una estigmatización. Pero además, y esto es quizás lo más dramático que se cuenta en ambos libros, es la estigmatización de la propia comunidad hacia ellas. Sí. Lo que sucede es que justo la gran diferencia, obviamente, de una mujer urbana a una mujer rural es el tema de vivir en comunidad. Entonces, como ellas viven en comunidad, obviamente son parte de este tejido social. Y cuando han sido violentadas de esta forma, no solamente es el tema de que violentaron su identidad, de ellas como personas individuales, sino llegan a violentar la identidad de la comunidad como un tejido social. Entonces, son estigmatizadas, son señaladas, y a eso se recrudece aún más si alguna producto de la violación llega a quedar embarazada. Entonces, lleva un embarazo forzado donde obviamente le recuerda y le sigue recordando, no solamente a ella, a la comunidad, que no pudieron protegerla y que ella fue víctima de esto. Entonces, la estigmatización se engrandece aún más. Ya de por sí, que cualquier mujer en el Perú, sea urbana o sea rural, que sufre una violación sexual, ya es estigmatizada de por sí. Sí. Pero eso se recrudece más aún cuando vives en comunidad. Y para completar este cuadro tan complejo, varios de los casos descritos en ambos libros, en el 80% de los casos descritos en estos libros, las mujeres terminan casándose con militares de la base años después. Sí. Lo que pasa es que muchas de ellas, obviamente cuando uno lee lo que Paula escribe en Se Escribe, lo que ella te va detallando muy a nivel subjetivo, es que es como la única salida que vean como para formar familia. Es decir, aquel que presenció o estuvo o supo de ese tipo de violaciones y a quien no le tienen que repetir los hechos y las acepta tal como fueron, porque ella se siente, muchas de estas mujeres se sienten manchadas, ellas sienten mucha culpa de lo que les sucedió y casarse con alguien que obviamente pertenecía a este grupo que las violentó, es como no les cuentan la historia porque ya asumen que la saben y son aceptadas. Entonces, vuelven a ese circuito, que es estar con gente que obviamente pertenecía al grupo que las violentó. Ahora, saliendo ya un poco del plano más psicológico, más descriptivo, los casos judiciales, tú patrocinas, en nombre de varios de los casos que se están siguiendo sobre violencia sexual y específicamente sobre violación sexual durante el conflicto. ¿Cómo van estos casos en general? Mira, creo que Paula, de hecho, lo menciona en sus libros y es una realidad en nuestro país. Hasta la fecha no hay ningún caso de violación sexual sentenciado. No hay. Es decir, ninguna mujer hasta la fecha ha conseguido justicia y reparación por ello. Entonces, es sorprendente que han pasado ya, más o menos todos los casos tienen alrededor de 3, 4 años de investigación y todo esto y hasta la fecha ninguno haya llegado a juicio oral. Existe uno que es justo el que patrocinamos nosotros, que también patrocina el IDL, que parece ser que ya va a pasar a juicio oral, pero ahí todavía vamos a enfrentarnos, obviamente, a lo que tú ya mencionaste. Hay varios obstáculos que se van a presentar. En general, si ya se presentan obstáculos en los casos de tortura, desapariciones forzadas, que estamos viendo que hay una impunidad total porque obviamente las sentencias se están absolviendo, a los casos de violación sexual se le va a sumar, aparte de esos mismos obstáculos, el tema de muchos estereotipos que hay. Clásicos que nosotros ya hemos evidenciado a nivel de la investigación es el hecho de, bueno, ¿y por qué usted recién denuncia? Como que no tienen en cuenta el contexto de conflicto que obviamente, ¿a dónde van a denunciar? Si el que tenía el control en la zona eran los propios militares. Es decir, y muchas cosas más que hemos evidenciado obviamente en el proceso. A mí lo que me preocupa, Rosy, son dos cosas. La primera es si es que de parte de las instituciones del sistema de justicia van a tener la suficiente preparación no solamente jurídica, sino también psicológica para enfrentar este tipo de casos. porque las personas que van a ir a testificar en estos casos van a repetir nuevamente, van a oralizar nuevamente un testimonio muy fuerte, una vivencia muy dura. Y en el caso de la violencia sexual con todos los componentes que es los que hemos venido conversando. Y un segundo punto que me preocupa es cómo la fiscalía va a armar los casos. porque si uno lo ve ya más en detalle, más en profundidad, muchas de las absoluciones se están dando porque los casos no están siendo bien armados en el ministerio público. Sí, hay todo un problema al respecto. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos mucha preocupación de cómo se va a armar el caso de violación sexual porque, obviamente, primero, tienen que tomar en cuenta el tema del contexto que es muy importante. Segundo, pruebas físicas no van a haber. eso ya tiene que estar descartado y tienen que basarse mucho en las pruebas psicológicas, en las pericias psicológicas que existen. El tema de las testimoniales. Muchas testimoniales son de personas o que son familiares y que eso ya, bueno, la Sala Penal Nacional ha desvirtuado los testimonios de los familiares porque dicen que tienen vínculos y que hay un interés de por medio. Pero, en general, la propia comunidad puede dar testimonio de varias cosas pero yo creo que cuando no se tiene una idea clara de que justo este tipo de delitos tanto en conflicto como en no conflicto creo que una característica es que son delitos a puerta cerrada no necesariamente es que haya tantos testigos son delitos que obviamente tienen un impacto en lo psicológico tal que justo esa debe ser una de las pruebas principales ¿no? Y el otro tema acá es que sí tienen que tener muy en claro el contexto. Mira, en Argentina y en otros países se ha podido llegar a sentencias porque han tenido en claro eso. Exacto. En el Perú sí, obviamente, como tú que tienes esa preocupación nosotros también tenemos esa preocupación por eso estamos tratando de ayudar y contribuir al Ministerio Público a que tengan las herramientas suficientes desde peritajes buenos peritajes desde que tengan a la mano justo todas estas experiencias en otros países que ya ha habido para que puedan armar una buena acusación y a nivel de la sala lo que sí nos preocupa mucho que pasa no solamente en casos de violencia sexual en conflicto armado sino también en violencia sexual se puede decir en no conflicto es que no se vaya a filtrar el tema de los estereotipos y prejuicios que por ejemplo yo ya he venido escuchando a militares que piensan que justo una joven porque eso es lo que a veces te cuentan y eso te van a contar también en el libro había una joven que decían que era la novia del que comandaba y no era la novia sino que en un tema de conflicto digamos también tú tienes mecanismos de sobrevivencia si en vez de que vayas a ser violada por 20 militares haces que uno no más sea el que te viole y en este caso en eso pasaba y claro y no ven que el contexto obliga a que ya no haya consentimiento válido exactamente eso a nosotros nos preocupa mucho y si tenemos la misma preocupación que tú y más aún con lo que ya está pasando en los casos de tortura y desaparición Rosy para terminar ayer se conoció que el poder ejecutivo va a observar la norma sobre ampliación del plan integral de reparaciones para víctimas de otras formas de violencia sexual que no son violación que ya estaba incluida en el registro como ustedes desde Emos perciben esto y perciben sobre todo la justificación que ha sido básicamente de carácter presupuestario mira nosotros de verdad nos causa mucha indignación porque al final de cuentas cuando uno va leyendo la justificación la observación que han dado primero una de las primeras observaciones es que te dicen es como que se fuera a reperturar el registro el registro nunca se ha cerrado es decir el consejo de reparaciones sigue registrando exacto hasta la fecha el tema presupuestario es un para nosotros es una excusa más que todo política más que un tema técnico ¿por qué? porque el decreto que crean las reparaciones económicas obviamente hubo una decisión política de no reparar a todos a tal punto que han escogido a las mujeres víctimas de violación sexual han escogido otro tipo de violaciones pero los torturados tampoco están incluidos y estas nuevas formas de violencia no significan que inmediatamente van a pasar a ese tipo de reparaciones eso todavía viene todo otro proceso que hacerlo pero existen otro tipo de reparaciones integrales como la simbólica la de salud la de educación que se les puede brindar entonces nosotros sí creemos que más que todo es una falta de voluntad política el tema de no aprobar esto no más que un tema más técnico porque el tema técnico es como te digo salvable eso va a haber un tema de fundamentación que se va a presentar ya el propio congreso está tomando medidas al respecto para obviamente insistir en el tema pero más nos parece un tema más político sobre todo porque fue una ley aprobada con unanimidad y si el congreso tiene una votación similar eso ya no vale ejecutivo sino que el gobierno lo va a tener que acatar aparte que es el tema del mensaje estamos diciendo que un derecho no se reconoce porque no hay dinero entonces eso es el mensaje que se está dando ok Rosy gracias por venir y con nosotros hasta la próxima semana en Pasando Revista gracias y con nosotros